La de Campeones en los estudios de CDO en el Centro de Entrenamiento Olímpico y como les estábamos adelantando en el arranque de esta edición central hoy fue un día muy especial. El Día Olímpico donde los deportistas del Team Chile, las autoridades, también las personas que trabajan en el CEO tuvieron oportunidad de disfrutar de una jornada muy entretenida con muchos deportes, mucha música y baile. En la de detalle con Sergio Ramírez. En el gimnasio de básquetbol del CEO1 se celebró el Día del Deporte Olímpico 2018 que conmemora el nacimiento de los Juegos Olímpicos modernos. Hockey, badminton, tenis de mesa y baile entretenido fueron las disciplinas que dio en vida a una divertida actividad deportiva y que permitió disfrutar a cada uno de los asistentes. Muy importante, sobre todo para el desarrollo, estamos muy contentas, hay mucha gente, así que muy felices porque es momento que conozcan otros deportes, así que acá la gente lo está pasando muy bien y muy contenta a nosotras como las diablas. Ya sea bailando o también jugando. Deportistas del Team Chile, trabajadores del Comité Olímpico, estudiantes y niños disfrutaron de una verdadera fiesta en el CEO. Está perfecto, mira toda la gente como está. En la mañana también pasé y también estaba muy lleno con colegio, con gente acá del mismo recinto, acá casi todos son de los que entrenan, los que están trabajando en las federaciones, así que espectacular que se puede formar una cosa así. El badminton fue uno de los protagonistas de la velada, que tras su buena actuación en Cochabamba busca seguir creciendo y sumando más adherentes. Varios deportes que ya se presentaron y que puedan de una u otra manera todos compartir juntos en diferentes deportes y eso es de verdad algo muy atractivo. Todo muy bien, todo organizado, los niños aprendieron harto, todo muy bien. Estaba muy entusiasmado, o sea al principio estaba nervioso porque no entendía mucho el badminton, pero de poco le explicábamos y entendieron y estaba muy entusiasmado jugando. El Deporte Olímpico chileno tuvo su festejo, una actividad que permitió a todos los amantes del deporte disfrutar y recrearse en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Una gran jornada por supuesto con mucho entusiasmo y mucha alegría que es lo que tenga el deporte, porque el deporte es calidad de vida. Vamos a continuar.